La decisión de mudarse entre los Estados Unidos y Puerto Rico es algo muy serio. Se requiere determinación, madurez y la mejor compañía de mudanza. PRAICO con almacenes en Puerto Rico, Filadelfia y Florida. Más un personal y unidades propias para manejar su mudanza personalmente de origen a destino. Y PRAICO mejora el precio de la competencia.